Destruir siempre es fácil, dura crítica de Paloma Valencia al nuevo sistema de salud para los maestros del gobierno Petro. La implementación del nuevo sistema de salud de los maestros ha estado marcada por fuertes cuestionamientos y múltiples quejas por la falta de atención a lo largo del país. El sistema tuvo una modificación desde el pasado primero de mayo cuando el gobierno eliminó la intermediación y comenzó a contratar de manera directa a todos los prestadores. Una iniciativa que no se ha terminado de aplicar porque, cuando los pacientes acuden al médico, les responden que no hay contratos. En medio de esta situación, el Fondo de Prestaciones del Magisterio, FOMAC, anunció la expedición de la circular externa 0022024 con la cual se busca eliminar algunos trámites burocráticos con el fin de agilizar la atención y el suministro de medicamentos a los maestros afiliados. En el texto, el FOMAC advierte que los prestadores de salud podrán adelantar estas diligencias sin la necesidad de exigir una autorización y con la facilidad de cargarlo bajo la modalidad de pago por evento del SOAD. Ante lo ocurrido, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, realizó una fuerte crítica a través de sus redes sociales. La congresista manifestó que al gobierno se le salió de control el nuevo sistema de salud de los docentes y subrayó que destruir siempre es fácil. Se le salió de control el nuevo sistema de salud de los maestros. La paja es paja y destruir siempre es fácil. Lección para todos, dijo Valencia.